El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, recomienda extremar precauciones y supervisar las actividades de menores, adolescentes y personas de la tercera edad para evitar accidentes durante la temporada vacacional. El Dr. Héctor Torres Martínez, coordinador de programas de cirugía en segundo nivel de atención del IMSS, afirmó que anualmente se otorgan 6 millones de consultas a causa de los accidentes y de estas casi 2 millones son por incidentes dentro del hogar en temporada de vacaciones. Lee también, reimplantan brazo a niño tras accidente con una lavadora explicó que los accidentes que dejan mayores secuelas son por quemaduras, traumatismos craneoencefálicos o envenenamientos, los efectos van desde tener una mala apariencia hasta la pérdida de capacidad para el desempeño personal, social, escolar y laboral. Ante ello, exhortó a mantener cerrados los accesos a cocinas, azoteas, cisternas, así como evitar tener envases o frascos con químicos, cables expuestos o aparatos electrónicos conectados. Señaló que la cocina es el lugar más recurrente donde se presenta la mayor cantidad de lesiones por quemaduras y cortadas, ya que muchos menores permanecen solos en casa por varias horas. Lee también, recomiendan extremar precauciones en vacaciones. El doctor Torres Martínez comentó que es necesario fortalecer una cultura preventiva entre la población a fin de evitar percances, especialmente en el hogar, para disfrutar los días de asueto. Se trata de disminuir los riesgos y mantener un cuidado integral de la salud. Indicó que en caso de tener alguna lesión se debe acudir a la unidad de medicina familiar que le corresponda para su atención, seguir estrictamente las indicaciones del médico y no automedicarse. Esta nota incluye información de IMSS en esta nota.